Y la primavera fue recibida con danzas y rituales en zonas arqueológicas de Puebla también. En Puebla, miles de personas acudieron al equinoccio de primavera en las tres zonas arqueológicas más importantes de la entidad. Los que tienen mayor afluencia fundamentalmente es Yohualichan en la Sierra Norte, Cantona en el Valle de Oriental y de manera fundamental Cholula. En su mayoría lo hicieron vestidos con prendas en color blanco. Aquí estamos en la pirámide cada año, cada 21 venimos a alinear los chakras, a limpiar el aura y a cargarnos de la energía. Pues a cargarnos de energía y a esperar la primavera. Los visitantes realizaron limpias, curaciones, danzas y rituales. Tiene hacer oración para los indios, los espíritus que están atrapados aquí. Porque si están atrapados no tienen evolución, en sus tiempos no conocieron a Cristo y les traje el Cristo. La afluencia a los tres centros ceremoniales más importantes de Puebla fue superior a los 8000 visitantes. La afluencia a los tres centros ceremoniales más importantes de Puebla.